hola amigos cómo están miren qué cielo tan bonito a mí me gusta aunque a mucha gente le da miedo se ve que nos va a caer un tormento eso esperemos para nosotros los huerteros eso es bueno y miren aprovechando que va a llover quiero que me acompañen a un lugar de la puerta un lugar nuevo se puede decir otro bancar nuevo que ya tengo preparado aquí acá estaban los maíces ya ya casi terminé de limpiar estos terrenos por lo menos el de acá hoy en la mañana estuve trabajando muy duro aquí pero bueno primero que nada ya ando matando yo sola con este cuchillo quiero que sembremos habas entonces lo primero que voy a hacer es leer las instrucciones aquí dice que son de sol aquí da aproximadamente unas seis horas de sol yo pienso que con eso aguanta de 6 8 centímetros de profundidad distancia entre plantas cuántas centímetros de germinación de hecho 12 días alturas 150 días para cosechar 120 a 150 bueno no les pasa que a veces este ustedes traen una idea en el pensamiento y luego les salen muchas muchas cosas sobre sobre esa idea o sobre no sé yo pienso en digo hay este cultivo y ya de ahí me empiezan a salir muchos vídeos de otros canales que cultivaron eso mismo la gente me empezaron como a decir oye porque no siempre hace esto y así no como ley de atracción diría pues bueno estas semillas de haba las compré cuando fui a algún tipo que ya les había platicado en el videíto de los semilleros y luego así como que las compré porque siempre he querido sembrar habas desde que vi las habas del canal de la chela y que veo que en otros canales agarra una vaina tiernita y se la come y bueno pues cuando tuve la oportunidad pues compré el paquete de semillas y cuando empecé a hacer la limpieza para acá aquí siempre ha habido hubo bloques y nunca se ha utilizado este pedazo de tierra por años desde que yo me acuerdo que llegué a esta casita había bloques yo hace 17 años que conozco esta casa y mi suegro tenía acúmulo de bloques el año hace unos meses se ocuparon los bloques y se quitó y creció maleza y cuando estaba cortando la maleza me di cuenta miren que este terreno es súper suavecito y lo limpie y le hice un pequeño bancal el bancal que ahorita les estoy mostrando puse desechos de caballo y todo eso fue a mi tía y estaba pensando en qué poner aquí y luego alguien me mencionó las habas y bien de repente empecé a ver como videos de gente cosechando habas ya saben y justo ayer me salió como recomendación un video del canal de Winnie que hablaba muy específicamente de las habas, los cuidados y todo entonces ella recomendaba que con un espacio de 8 centímetros era más que suficiente entonces es lo que voy a hacer, más o menos las estoy dejando con un espacio de 8 centímetros para aprovechar bien el aquí se sentía una piedra vamos a recorrerlo para aprovechar el espacio aquí también hay una piedra lo peor es que no sé qué tan grandes o profundas es esta chiquita miren y pues así es como vamos a sembrar bueno, primero ya con esos hoyitos para empezar con ustedes y luego yo ya les sigo entonces esperemos tener éxito con las hadas así sacaré un plástico ay miren bien me dice su envoltura creo que la saqué al revés entonces vamos a poner entonces vamos a poner de uno en uno y esperemos tener otro yo ya había sembrado habas de las de la tienda pero solamente de como 10 o 12 plantitas que hice solo me salieron creo que dos las demás creo que una no sé qué pudo haber pasado pero esta vez pues lo vamos a volver a inventar ya saben con ustedes con ustedes es el mismo fracaso pero más divertido no, no se crean como que me motiva más el que ustedes me acompañan en los procesos el que de repente me pregunten por ciertos cultivos me hace estar como más alerta de decir no, no 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 puedo dejar no puedo descuidar porque me van a preguntar y bueno aquí vamos a cerrar miren que lindo creo que tengo muy pocas habas para todo el bancado pero bueno es nuestra primera vez estas van a ser como las pioneras y después tendremos muchas semillas espero que si se me den espero que me gusten porque yo he probado pues mi mamá nos hacía sopa de de habas cuando éramos niños y las habas secas tienen un aroma muy peculiar y no nada agradable y como que las las odié un poquito entonces no espero que las vainas verdes sepan tan rico como me lo he imaginado todo este tiempo que no las he antojado que no sea algo de que que no sea un sabor adquirido que yo no que yo no tengo de y que si me agrave todo también en el video de Winnie dijo que las hojas eran muy ricas también se comían entonces imagínense aporta mucho nutriente a la a la tierra entonces este bueno por todos lados es un sentido beneficioso y fija muy bien el nitrógeno entonces creo que será muy muy bueno para un espacio de tierra que apenas estamos explorando no no vamos a arriesgar la la siembra y bueno si yo creo que nada más nos va a dar como para medio bancal y lo perdido todo es que estas las traje desde mi bella Guadalajara entonces bueno pero si no igual volvemos a a intentar con los naturales para llenar el bancal y mitad y mitad hay que llenar piedra que le voy a sacar vean nomás que piedrota este pongo hasta donde me alcancen de estas que vienen preparadas para sembrar y vuelvo a tirar un puño de las que son para la sopa no de las que ven en las tiendas de comestibles a ver aquí van pero yo bueno hoy me gustó el día para estrenar mi banca porque la lluvia nos va a mojar no está haciendo tanto calor saben que no conté cuántas semillas tenía cada cada una y bueno no sé cuántas plantas nos vayan a salir pero y bueno pues hasta este pedacito creo que fue menos de la mitad lo que llenamos con abas miren todo eso hasta donde está el cuchillo tenemos todo este espacio para sembrar ya iré pensando qué poner porque tenemos un buen espacio y una tierra muy floja muy bonita al parecer muy fértil entonces pues bueno por lo menos ya podemos decir que las abas ya llegaron a nuestra huerta y esperemos tener éxito y bueno amigos pues muchas gracias por acompañarme en la siembra de habas esperen los videitos de cómo se nos va desarrollando el cultivo ¿no? de qué va pasando con él qué más vamos a poner aquí y nos estamos viendo hasta la próxima bye